Mi primero buena noche, Julio. Buena noche, Julio. Bueno, contento primero, personalmente, que hayas demostrado hoy que podés jugar en la primera parte. Bueno, muchas gracias, Julio. Bueno, con todo, hasta con ganas, con la fuerza, con la velocidad, el ruso, hasta hasta con el estado, con esa gana. ¿Sí? Sí, bueno, uno trata de demostrar y darle el máximo para poder seguir en el equipo, yo creo que sí, bueno, compartir. ¿Cómo lo veían ustedes en el primer tiempo desde Loma, en 3 a 1, cómo no estaban viendo la presión? Sí, creo que fue un gol, pero bueno, siempre queremos ganar, pero bueno, estamos perdidos, perdidos por haber perdido el partido, los jugadores en el segundo tiempo. El segundo tiempo sorprendió, de afuera, los dos campeones del tren, los que no fueron a que entraban, sino por ganarse al gol, los marcaban juntos. Sí, bueno, nosotros fue un cambio de estrategia, y bueno, creo que fue un poco bien para el equipo, así que creo que es un poco el sabor de no poder ganar, pero bueno, el empate sirve. Eso, el empate sirve para seguir trabajando con la misma gana de irme, porque con la derrota hubiera sido pesada como cercano. Sin el empate, la forma en que se dio el partido, realmente es importantísima. Sí, seguía demostrando a nosotros, creo que estamos con la mar, que siempre estamos peleando, que no podemos perder, que merecemos siempre ganar, o bueno, se puede ganar y perder o apatar. Cuando viene una cancha muy difícil como la de Daguay, donde no hay espacio, habrá que trabajar mucho en eso. Sí, bueno, seguramente trabajaré muy en la semana, y para llegar a este partido de Daguay, lo mejor ganemos. ¿Llevas antiguo con tu trabajo? Sí, sí, estoy contento, sigo trabajando, para poder seguir violiendo y poder apuntar más al equipo. Gracias, gracias.